Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde está, corazón? Ella no duerme, dale guayón No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando Y preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Y sé que me amas a mí, que no amas a otro Que soy eterno enamorado ¡Ay, Lalo! Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y un corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y le dices, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor No era para hacerte enamorar Era solo para un rato y tal Yo te avisé Sentido Todavía que yo era sin pasión Con la noche y después el fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo Tus ojos acostumbrados Estaban a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizá me da de salvar Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Mis amigos, mi familia me dicen No debes llorar Cumpla, 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 cumpla Por aquella que no vale la pena La debes olvidar Miles de mujeres mejores Ya te encontrarán Pero si ahora desperdicia tu vida Lo cantan los pibes conmigo Dale, dale La tengo que olvidar Yo sé, me va a costar El aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar El aceptar que no fue buena Y yo aprendí A ser feliz Y conectando Al toco, ¿no? También aprendí A vivir sin ti Y cuando te necesité Y no estabas allí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Buenas noches para todos Fede Agradecido corazón Feliz cumpleaños Guachito Ricky Todos los pibes La gente La familia ¿Estamos bien? Me voy a sacar la campera Estoy transpirando Como ¡Alto glamour! Tire Que lo cumpla ¿Qué? Feliz Vamos Que lo cumpla Feliz Vamos Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Dale una más Una más Dale Dale pupi Que lo cumpla Sentido Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Fede Que lo cumpla Feliz Feliz cumpleaños Fede Agradecido corazón Yo pienso que Sentido No han sido tan inútiles Párate a bailar Te marchas Y que Yo no intento discutirte Lo que Al menos quédate Solo estar Quédate acá Mi amor Prometo No tocar Te asegurar Hay veces Que me voy Sintiendo Solo Porque conozco Esa sonrisa Móstrame los dientes Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Los pibes Y la piba Y se dice Que Con cada Loro Hay una Como tú Pero Mi sitio Luego Preocuparás Con algunos Igual Mejor que Yo lo dudo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta vez Agachas la mirada No sea tímida Me pides Que sigamos Siendo amigo Amigos Para que Maldita sea Si al amigo Lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer Banales Mis intentos Naturales Hay una cosa Que yo no Que mis problemas Sabes que Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Báilalo Báilalo Y si no quieres Ni decir Recuerda Que también A ti En cambio Tú Dices Lo siento Y no te quiero Mi amor Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Y deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mírame los ojos Bebé Yo te conozco También Sé que fue Pa' darme cero Y no te diré Quién Pero Llorando Por mí Te vieron Por mí Te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien Que es todo un caballero Pero solo cambiará Que yo llegue primero Sé que te va bien Pero Eh Eh Puede que lo haga Hawái Que yo la puedo defender A usted Si me colabora Le voy a dejar saber Hace mal Que ya no está sola Lo canta conmigo Perdona si te hago llorar Perdona Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Arriba mi gente Dale, dale, dale Perdona si te causo dolor Por bailar Perdona Perdona si te digo adiós Como decirles que te amo Mi amor Te quiero una banda Como decirles que te amo Si me has preguntado Yo le dije que no Baila a los veles Yo le dije que no La palma a mi gente Dale, dale, dale Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible mi amor Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Contra la lana Humo de marihuana Entra por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la conteste Sé que de hace tiempo Te tengo conmigo Y sé Que tú me amas también Pero algo ha pasado Y tengo que contarte el amor Lo tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres Tú quieres A poco a poco calentarte No seas así Y no te haga la difícil Que mi amor Cumbia 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 ¡Gracias por ver! Dice, ponte la pollera colorá, mi negra vamos a bailar, eso Ponte la pollera colorá, mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe el ritmo que traigo yo Dice, y agachete y levanta tú, así yo te meneo Agachete y levanta, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Bago yo soy, borracho me llaman Bago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia con luz, yo bailo cumbia con tu hermana Bago yo soy y he de seguir, bago yo soy y he de seguir Bailando cumbia está, bailando cumbia Ay, qué locura que tengo el vino me pegó Ay, qué locura que tengo el vino me pegó Y te veo con mi amigo entregando en el barrio Bago yo, despojate de toda esa ropa que no dejad ver Yo quiero acariciarte siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora acércate a mí Y me vuelve loco, ven y bésame Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nunca te han besado Yo te amaré, como nunca te han amado No le hagas caso a la gente Aquí te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor No le hagas caso a la gente que dice que yo, 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 yo Sé que es por eso que estás Aquí te ¿Están pasando bien mi gente? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien?